Y yo, buenas a todos y todas, soy PoblaManzana Estamos hoy en una cosa, un juego, por así decirlo De internet que se llama Akinator Seguro que muchos de vosotros ya lo conocéis Y si no, pues yo os lo traigo aquí en exclusiva Más que nada porque me han dicho que salgo en Akinator Akinator es un genio que te hace preguntas y adivina a gente conocida en internet, en el mundo, donde sea Así que vamos a probar a ver si estoy yo, a ver si es cierta la leyenda Y vamos a empezar ¿Es su personaje nativo de Noruega? No, no soy el Rubius A ver cuál es la serie ¿Debe su fama a sus videojuegos? A ver ¿Mi fama? Pues podríamos decir que sí, ¿no? Porque mi fama son 6.000 suscriptores Pero bueno ¿Vive con su mejor amigo? No ¿Su personaje tiene perro? Bueno, tengo una perra, no un perro Estoy viviendo actualmente en España No vivo con mi pareja porque no tengo pareja ¿Eh? Chicas ¿Su personaje tiene relación con los ratos de terror? Hombre Yo he hecho unos videos de terror pero no creo que tenga relación No, no llevo ningún número Yo soy Paul Manzana Secas No tengo novia Tampoco tengo cuenta premium en Minecraft Lo siento Es más bien gordo Bueno, no, no lo creo No lo creo No Tampoco soy menos de edad A ver Akinator no da ni una ¿Ha ganado un premio internacional? De momento no De momento no No, tampoco suelo usar ni sombreros ni gorras Pues no No, tampoco utilizo peluca ¿Su personaje lleva un apodo en relación con el mundo animal? No No Más bien con el mundo frutal de Paul Manzana Jejeje ¿Su personaje tiene número 77? No ¿Su personaje vive con su madre? Sí Y con mi padre Pero no sé por qué lo preguntan Tampoco tengo 20 años Me falta un mes ¿Tiene barba? Oh Ahora sí Pero normalmente no suelo tener barba Así que pongo probablemente ¿Juega a videojuegos de terror? Sí ¿Juega a Off Duty? Sí ¿Es valenciano? No Se está acercando ¿Ha visto su personaje en Chet Roulette? Dos veces Pero bueno Eso es... ¡Hostia! Salgo Pero salgo mal Salgo como Paul Manzana Y soy Paul Manzana Pues bueno Me ha adivinado Yo no sé qué coño hago aquí ¿Quién me ha puesto? ¿Quién me ha dejado de poner? Pero bueno Vamos a buscar a otro Vamos a pensar en... Ahora vamos a pensar en Doraemon A ver si lo... Si lo acierta No es nativo de Noruega Creo que es de Japón O de China Creo que es de Japón Tampoco tiene el número 77 Estaba muy enfocado a YouTube No sé si lo estáis viendo No hace videos para internet Doraemon Tampoco nació en España ¿Su personaje es real? Es real No ¿Utiliza ropa? No Bueno, es que yo no sé si utiliza ropa o no Sí, es muy bueno Es muy bueno Doraemon ¿Es un animal? Sí ¿Es un gato cósmico? Sí 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 No, no es un pájaro No es un pájaro ¿Es parte de la serie de Sonic the Hedgehog? Pues no ¿Su personaje aparece en la serie de Doraemon? Sí Es que es él Pregunta ¿Su personaje aparece en la serie de Doraemon? Sí Porque es Doraemon Bueno, pues espero que os haya gustado La verdad Ha quedado un poco corto el video Creo Pero bueno Era más que nada para ver si salía Anakinator La verdad es que sí Pero es algo mal Y Nada Supongo que traeré un video De la misma Del mismo tono Pronto Teníamos que desconectar un poco de Advanced Warfare La verdad Y Bueno Si os ha gustado ya sabéis Like Y si no pues os vais sin dar dislike ¡Hasta la próxima vez! 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 ¡Hasta la próxima vez!